Durante más de un año, Salvador Carlucci recorrió más países que los que muchos de nosotros podremos visitar en toda una vida. Más de 20 países vieron pasar en su motocicleta a este Nikan Dariego que también ha recorrido América Latina siguiendo la ruta del Che Guevara. Ahora Carlucci regresa de un recorrido de motocicleta por el continente africano y de una misión de espiritualidad en Asia. Juan Carlos Ampie nos cuenta la historia. Tu viaje en Asia tenía que ver con un proyecto personal tuyo de acercarte a la cultura, de acercarte a la filosofía del yoga. ¿Cómo llegaste a conectarte con esa espiritualidad? Comenzamos el viaje en Tailandia y mi novia siempre ha sido practicante de yoga. Yo cuando era más pequeño y papá no hablaba de los yoguis, de India. Entonces cuando íbamos a Tailandia ya comenzamos a hacer cursos de meditación, de yoga y también de lo que es medicina holística, medicina alternativa. Y en Nepal hicimos dos meses de todos los días, era yoga desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Después teníamos un descanso, comíamos y después en la noche era masaje tailandés. Ahí fue donde comenzamos a desarrollar una práctica propia de hacer yoga, de meditación, de pranayama, que son ejercicios de respiración. Y también de conocerse a través del masaje tailandés, conocer mejor el cuerpo de uno. Pasaste un proceso de purificación antes de poder recibir estas capacitaciones. ¿Qué implica purificarse? Entonces el programa de purificación que nosotros hicimos en Tailandia fue de 7 días, de los cuales hace una semana antes de prelimpieza, como le dicen ellos, donde uno deja de comer todo lo que es carne, deja de comer todo lo que es blanco, pan, arroz, azúcar y deja de tomar café. Y después comienza a comer solo comida cruda. Y después por una semana uno hace un ayuno y después a través de algo parecido a lo enema, hace una limpieza de colon por 7 días con masajes para que todas las toxinas y toda la suciedad del cuerpo salgan. ¿Cuánto peso perdiste? Yo llegué pesando 86 kilos y después de estas, digamos, dos semanas estaba pesando 78, así que fueron como un poco más de 8 kilos en cuestión de dos semanas, que fue muchísimo. ¿Esta experiencia que viviste en Asia ha cambiado tu sistema de valores? ¿Puedes conciliar la manera en que creciste, digamos, toda esta ideología judio-cristiana con lo que aprendiste allá? Claro. Lleva un proceso de aprendizaje y también esa parte de dejar por muchos países, de aceptar las culturas de otros países. Y lo importante es que todas las culturas y todas las religiones creen una fuerza superior y esa fuerza superior es una fuerza benévola. Entonces en ese sentido sí hay mucho similar entre todas las religiones, que hay alguien mayor y alguien que quiera a las personas y algo positivo. Después del tiempo que pasaste en Asia, ¿te tocó, digamos, abandonar esa vida de contemplación de las ideas para emprender la odisea que tenías planeada previamente de cruzar el África? ¿Fue difícil cambiar la página? Digamos que la parte de Asia nos dio la tranquilidad y la fe para poder emprender África. Porque África sí era, antes de llegar a África, era secuestro, robo, asalto y una lista de problemas y de dificultades. Yo recuerdo que nos habías dicho que te habían sugerido que tomara un seguro contra secuestro. ¿Fue necesario? No, no fue necesario, pero a lo largo del viaje mucha gente no, pues me llamó la atención en la embajada, me llamaban la atención. Por decir, yo fui a la embajada de Italia en Tanzania y me regañaron, pero fuerte. Me dice, ¿cómo te vas a ir a meter a Sudán con una mujer en una cultura musulmana, donde la mujer no es tan respetada como en otras culturas? Y donde está una situación política un poco inestable. Entonces, cuando ya te lo dice un diplomático que vive en África, ya se vuelve difícil la situación. ¿Ya la pensás? Ya la vas pensando y cuando te lo vuelve a decir, es como que lo hago o no lo hago. Entonces, toda la parte de Asia es que uno cree que hay una fuerza superior, que si uno va en buenos caminos, cosas buenas pasan. Entonces, pues tomamos de riesgo. Pero sí fue un momento difícil, más que todo mentalmente, que de la realidad actual. ¿Cómo fue tu ruta en el África? Comenzamos en Sudáfrica, después bajamos a la punta que se llama Cape Agulias, que es la parte más baja del continente sudafricano. Subimos hasta Suacilandia, Mozambico, cruzamos a Zimbabue, Zambia, Tanzania, Kenya, Etiopia, Sudán, Egipto. Durante tu preparación para llegar a África, tuviste problemas particulares en trasladar tu moto. ¿Cómo hiciste al final para tener tu moto en el punto necesario cuando ibas a empezar el viaje? Yo he viajado todas mis cosas, la moto, mi equipaje, en Suiza. Y cuando ya decidimos, bueno, vamos a hacer África en moto, nosotros estábamos en Indonesia. Y en ese momento, ¿cómo hago para mandar la moto? De Suiza hasta Sudáfrica. Y entonces, a través de la comunidad motociclista en el internet, comencé a pedir ayuda. Y fue un mes difícil, porque no encontraba a nadie que me ayudara, llamaba a agencias de viaje, agencias de traslado. Y nada, hasta que encontré una persona en Suiza, un motor motociclista, que me dice, mira, yo te la voy a traer al garaje, voy a hablar con la agencia de aviones para que te la manden. Yo se la entrego a ellos y me la mandaron a Sudáfrica. Así que en cuestión de una semana, todo vino y comenzó a fluir. ¿Y alguien que conociste a través de internet? Sí, que no te conocía a nadie. Entonces todo el mundo era como que, vas a dar tu moto, tu documento, alguien que nunca has conocido en persona. Me da la impresión por tus viajes que hay muchas cosas que no son necesariamente planeadas y que dependen bastante de la bondad extraño. ¿Es eso correcto? Correcto. En cada viaje largo, y sobre todo cuando son viajes sobre carretera, cuando uno llega a un lugar donde uno no lo conoce, eso no es posible si no es la ayuda por otras personas. Entonces uno sale de su límite de confort, sea de mental, espiritual, material, porque uno depende mucho de otras personas. Y eso es lo que he aprendido en todos los viajes, en viajes a América Latina, y en este viaje de Asia y África, que dependemos mucho de otras personas. Entonces ahora, cuando la gente que anda viajando en moto, viene por Nicaragua, a mi mamá le toca hospedarlo para regresar a la comunidad. Le heredaste esa obligación. La lucha contra la malaria es una causa muy cercana a tus principios y a tus intereses. ¿Qué aprendiste sobre esta causa durante tu viaje por el África? Hablamos muchísimo con papás de niños que se les había muerto, papás de niños que estuvieron en el hospital, gente que tuvo malaria cerebral y estuvo hospitalizada. Y vamos viendo la realidad, pues, nos dimos cuenta de la realidad de África y que la malaria es el número uno, pues, que más mata a personas y sobre todo niños en Sudáfrica. No en Sudáfrica, sino que en todo el continente de África. Y la realidad es que es una situación muy complicada. No es fácil que uno dices, nada más que darle la pastilla, sino que son programas intensos de fumigación, de usar mosquiteros, de medicamentos, de prevención. Y eso, que es una situación muy, muy, muy difícil y muy complicada. ¿Qué podemos aprender en Nicaragua, la experiencia africana? Hay países tipo Zambia, tipo Zimbabue, donde han logrado controlar la malaria y donde hay programas que pone el gobierno trabajando con las Naciones Unidas, trabajando con las organizaciones no gubernamentales, que sí se puede controlar, pero sí requiere de educación y sí requieren de inversión de capital para tenerla bajo control. Pero sí es una lucha que se puede ganar. En tu viaje previo en moto a través de Latinoamérica, no tuviste que enfrentar mucho la barrera del idioma. ¿Qué pasó ahora en África? ¿Cómo hacías para comunicarte con la gente? Ahí, la mayoría de los lugares turísticos hablan el inglés. Entonces, ¿qué lugar turístico se habla en inglés? Cuando uno ya sale de la ruta turística, que toca salir de la ruta turística cuando uno anda viajando en moto o en carro, quiero eso, quiero eso, con el dedo. Con el dedo, porque se vuelve muy difícil. Y algo que yo no compré, pero que muchos me recomendaron después, hay un libro que tiene la foto de todas las cosas comunes que uno necesita. Y uno abre la página y le hace ver con el dedo que uno necesita. Pero sí, con lenguaje de señas. ¿Cuánto tiempo te tomó la gira africana? Fue un poco menos de seis meses e hicimos 20.000 kilómetros. Cuando uno viaja, tiene ideas preconcebidas de los lugares que va a visitar. ¿Qué encontraste en el África que te sorprendiera? Las personas. Por decir en Sudán, estoy un ejemplo específico en Sudán. Que si uno ve la televisión, si uno ve el internet, toda la información que sale de Sudán es bien negativa. Que hay inseguros, problemas políticos, etc. Y cuando uno llega a Sudán, las personas son súper amables. Nunca nos sentimos en peligro. Vas caminando a la carretera y te invitan a tomar café en la casa de ellos. Así que fue una amabilidad, sobre todo, no sé, porque tal vez éramos turistas, pero que uno se siente protegido y se siente bienvenido. En varios lugares de África fue igual. Uno llega con ese miedo de que algo puede pasar, pero el peligro número uno es la malaria. No son las personas, no son los tigres, no son los elefantes, sino que un pequeño mosquito. ¿Tuviste algún momento de tensión o de peligro, como cuando te echaron preso en Brasil? No, en este viaje fue más tranquilo. La única parte donde sí fue estresante, hay una carretera que va de Kenia, Etiopía. Son 450 kilómetros de pura tierra. Y durante la época de lluvia hay mucho pegadero. Entonces quedan pegados los camiones y después la gente ya no logra pasar. Y ahí se da mucho asalto a los camiones. Robo de ganado, secuestro. Porque viene la gente que entra de las partes de guerra, tipo de Somalia o del Congo, y es una ruta fácil de atacar camiones. Entonces cuando decidimos ya pasar por ahí, comienza la lluvia, ya época de lluvia. Y ya llegando a la última ciudad donde está pavimentado, nos dicen que ese camino está pésimo. Entonces ya decidimos, bueno, no vamos a ir de moto, pero vamos a poner la moto en 4x4 para cruzar todo ese trecho de 450 kilómetros. Y vamos a salir a las 6 de la mañana, terminamos saliendo a las 12 del día, y ya nos comienza a tocar manejar de noche, en este camino pésimo. Y el que va conduciendo nunca había manejado un 4x4, se iba a manejar con un 4x4, así que nos íbamos pegando, así que empujando el camión. Ya eso de medianoche, él ya va cansado, así que comienza a comer una droga que se llama chat, que es por decir tipo la hoja de cocaína, y la van comiendo y luego se la van abriendo. Entonces va este que no sabe manejar con los ojos abiertos, súper cansado, en un trecho de camino súper peligroso, el camión se va atascando. Entonces fueron unas 20 horitas. 20 horas, recorrieron 400 y pico de kilómetros en 20 horas. Con este personaje drogado, y otros personajes de ahí, no tan confiables que nunca conoce. Entonces uno sale y... ¿Tu compañera Tarciana había realizado algún viaje como este alguna vez en su vida? Nunca. Y entonces era una de las gran incógnitas, miedo, aventura, de que ella nunca había viajado en moto, y nunca había hecho un viaje tan largo en su vida. Y sí, llegamos a Sudáfrica, llegamos a comprar su equipo de moto, comenzamos a practicar, y en cuestión de las primeras dos semanas tuvimos como unos tres accidentes. No graves, pero sí que nos lastimaron. Y a ese punto decidimos, bueno, hay que hacer un curso de moto para que los dos sepamos bien cómo movernos en la moto para cruzar el continente. Y eso nos ayudó mucho. Y toda la experiencia de Asia, estar conviviendo de la parte espiritual, de cómo ver los problemas que la vida y cómo afrontarlo, eso nos ayudó mucho durante el viaje en África. ¿Qué moto utilizaste en el viaje? BMW 800GS, que es una moto de propósito que da para andar en carretera pavimentada y en camino de tierra. ¿Y cómo se portó en el periplo? ¿Tuvo algún momento de flaqueza? No, terminó el viaje súper bien y el único problema que tuvimos con la moto fueron ponchaduras de ganta, pero eso pasa con cualquier vehículo. Ahora estás asentado en México. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Tengo, digamos, dos proyectos principales. Uno es promover el turismo en Nicaragua. Acabo de establecer una empresa que se llama NicaMoto, que es basada en lo que es turismo con moto en Nicaragua. Ya tenemos 11 motos y ya está viniendo gente a alquilar motos. Ya estamos organizando tours a través del país en Nicaragua. Y la otra parte, estoy viendo también si regreso a trabajar en la industria farmacéutica. ¿Qué rincón del mundo te queda por conocer? Bueno, países quedan muchos todavía. En África vivimos 10 países, pero también el continente africano es muy grande. En Asia vivimos 7 países y hay muchísimos más países en Asia que visitar. Así que yo creo que seguiremos visitando Asia y África en los próximos años. Le deseamos suerte a Salvador Carlucci en sus nuevas aventuras. Y si ustedes quieren conocer más información sobre el servicio de turismo en motocicleta que ha fundado en Nicaragua, pueden visitar la página web www.nicamoto.com. Así llegamos al final de esta edición. Los invitamos a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Pueden escribirnos en la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. ¡Gracias!